¡Ven! Hijo Dios, te bendiga. Por eso Cristo la maquetía tiene que ayudar. Tú eres alguien grande para nosotros, porque nos va a dar la libertad de Venezuela. Ese desgraciado tiene que ser para el mal aire, eso lo hizo con su luchada, mira, aprende a usar el celular para verte, para ver tus obras buenas, para ver todo lo que hace, viva detrás de ti, con enamorada de lo que hace. Dios te bendiga, el Cristo de Maiketía te va a dar un premio grande, te lo prometo. ¡Noventa! ¡Noventa! ¿Noventa? Noventa. ¿Noventa? ¿Y ochenta? ¿A qué le falta para que se lo haga?